¡Gracias! Quisiera ser la fina madreselva que abrió su floración como la mañana para entregarte el perfume de la selva, apenas él me abra tu ventana. ¡Gracias! 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 Ser emoción para que en mí te inspire, para estarecer, para que en mí te encante ser puente azul, para que en mí te inspire y ser canción, para que tú me cantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!